Bueno, vamos a dar el paso a la primera charla. Una de las cosas más bonitas de participar en la comunidad de WordPress es que puedes admirar a gente que admira. Y Pablo Moratino es para mí una gran admiración, una fuente de inspiración de muchos sentidos. Porque es una persona que lleva 20 años creando contenido, que se dice pronto. Tiene blogs, tiene podcasts, tiene canales de YouTube. O sea, es prolífico como él solo. Y de verdad que creo que tiene mucha experiencia para venirnos a hablar de lo que nos va a venir a hablar, precisamente. Y hoy viene a contarnos cómo vivir nuestro contenido online de una forma honesta, sostenible en el tiempo. Yo sí que vengo por los coches deportivos, los yates y por el mar. Así que quiero ver cómo se los tiene montados. Así que un fuerte abrazo, un aplauso a Pablo Moratino. Gracias, gracias. Bueno, hoy me gustaría contaros algunas cosas personales, íntimas, profesionalmente hablando. Íntimas personalmente, pues soy vasco y ya sabéis que no tenemos mucha intimidad. Pero la primera que quiero haceros es una confesión y es deciros que a mí el dinero no me hace feliz. Lo que me hace es falta, mucha falta. Y es que tengo dos hijas y una perra y las tres comen como verdaderas limas. Bueno, las dos, sus platos preferidos son el solomillo y el rodaballo. Hola, buenas tardes, si tenéis 13 años, ¿qué pasa con los macarrones, colegas? Pues no, solo Emilio y rodaballo. Y además, una de ellas juega a fútbol y por lo que pagamos de cuota anual al club, yo no sé si les entrena Vicente del Bosque o el Chol Simeone o algo así, la otra hace ballet y deben ensayar en el Royal Opera House de Londres o algo así, pero no lo entiendo lo que tenemos que pagar. El caso es que, como os imaginaréis, todos esos gastos regulares en mi familia hacen que sea muy difícil pagar o mantener actualizada mi colección de Lamborghinis o pagar la comunidad de la casa de Malibú y todo ese tipo de cosas. Entonces, para poder llevar ese tren de vida que llevo, necesito tratar de maximizar o de optimizar el rendimiento que me ofrecen mis contenidos online. Y esto seguramente me ha hecho que, a lo largo del tiempo, con lo mismo que estoy aquí hablando hoy, haya podido aparecer en algunas publicaciones de prensa, por ejemplo, del sector financiero o del sector social o de la salud. También me ha permitido conocer a mucha gente popular, algunos de esas personas populares que estáis aquí, otros no han podido venir, pero también tenemos cierta relación. Todas esas posibilidades que me han hecho disfrutar me han permitido venir hoy aquí a contaros esto. Que puede ser que algunos de vosotros, sea la primera vez en mi vida o en vuestra vida, que sabéis algo de mí y para eso he preparado esta pequeña diapositiva. Simplemente para que sepáis que me llamo Pablo Moratinos, soy embajador de marca en el Hosting SiteGround. Trabajo como analista digital en Product Hackers, soy consultor de marketing también. Tengo un blog un poco con mis paranoias y con mis cosas siempre profesionales en paulomoratinos.es. Y además tengo un podcast que se llama Un billete a Chatanuga, que emitimos todos los lunes a las seis y media, mi compañera Ana Cirujano y yo, desde hace casi 230 episodios. ¿Cómo he construido mi imperio financiero? Bueno, es lo que vengo a compartir hoy con vosotros. Básicamente lo he construido teniendo en cuenta una serie de activos que son los que he ido desarrollando a lo largo de estos años. Venta de infoproductos, artículos y cursos creados por encargo para terceras personas, patrocinios en podcast y vídeos, publicidad en blogs y en vídeos también, por supuesto. Un programa o varios programas de afiliados con los que colaboro. Trabajar mucho mi marca personal y, sobre todo, algo que está en común con todo esto, que es el mundo de WordPress, que me ha ayudado muchísimo a lo que os voy a comentar hoy. He trabajado siempre teniendo en cuenta o he aprendido cuatro axiomas muy importantes, que son los que van a guiar lo que os voy a contaros ahora y un proverbio chino con el que me gustaría rematar la faena. ¿Qué es un axioma? Bueno, un axioma es algo que es, digamos, un principio desde el que partimos todos que en principio es indiscutible. Es algo que es tan obvio que es cierto que no admite discusión. Y a partir de eso vamos construyendo de alguna forma el discurso. Entonces, voy a trabajar con vosotros estos axiomas que quiero compartir y, de alguna forma, quiero que me ayudéis a completarlos. Estoy seguro de que a este sabréis cuál es la palabra que falta en el hueco, ¿no? La demencia. La paciencia es la madre de la ciencia, por supuesto, ¿no? Esto es un dicho que todos conocemos. ¿Sabéis qué es esto? Un stick de hockey, un palo de hockey. Este stick de hockey es el que da nombre a un tipo de gráfica, que es la gráfica de tipo stick de hockey, que representa, en este caso en concreto, se aplica a muchas cosas. Se aplica, por ejemplo, al cambio climático, que es donde surgió este tipo de gráfico, o esta identificación con este tipo de gráfico. En este caso lo que hace es relacionar el tiempo que necesitamos estar trabajando en la creación de contenidos y la obtención de resultados. Es decir, tenemos que estar trabajando durante mucho tiempo creando esos contenidos y, de repente, empiezan a funcionar y entonces es cuando la gráfica empieza a empinarse un poco, ¿no? Para empezar a sacar de partido. Tenemos un periodo en el que se crece muy despacio y que nos obliga a trabajar mucho en la creación de contenidos. Esto es algo que es indiscutible, es así siempre, es muy raro conseguir publicar, empezar a publicar contenidos y conseguir muchos resultados inmediatamente. Esto provoca que siempre estemos con el miedo de empezar o no empezar. Vamos a empezar a trabajar en la creación de contenidos y nos va a estar obligando a trabajar durante mucho tiempo sin obtener nada a cambio. Bueno, yo os animaría que deis el paso, no hagáis como el gato, para adelante y para atrás, sino que deis el paso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto antes empecemos a publicar contenidos, antes empezaremos a saber qué es lo que necesita de verdad la gente. Vamos a aprenderlo trabajando. Y esto es muy importante. Entonces, cuanto antes empecemos, antes aprenderemos. Hay dos formas en la creación de contenidos, hay dos enfoques que veo yo, básicamente. Uno es crear contenido para otros. Crear contenido para otros es muy interesante porque nos lo van a hacer a demanda de ellos, nos van a decir qué es lo que tenemos que crear. Y esto nos permite ir entendiendo cuáles son las necesidades que hay en determinado nicho de comunicación, en determinado nicho de contenidos. Nos están dando las pautas, nos están dando las respuestas. Y además, cuando tú entregas un trabajo que ha sido creado para otra persona, puedes aprender de cómo esa otra persona lo mueve o esa otra empresa, ¿no? Cómo genera atención sobre ese contenido. Y esto nos permite, de una manera muy segura, estar obteniendo un retorno económico a la vez que estamos aprendiendo cómo lo hacen los demás. También tenemos la alternativa de crear para nosotros. Aquí el problema está en que es más difícil obtener, como decía antes, en la gráfica de Steve de Hockey, obtener un rendimiento, un retorno de todo eso. Pero a largo plazo, evidentemente, es muchísimo más rentable. Este sería siempre un segundo paso en el caso de que hayamos pasado por el primero. En este sentido, económicamente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos modelos? Ya hablando de cantidades determinadas. Bien, cuando estamos generando contenidos por encargo, cuando estamos haciendo contenidos por otra persona, dos de los tipos de contenido más habituales que hay son, uno por una parte, los videocursos, los infoproductos. Aquí lo que tenemos es como un precio, una tarifa básica o plana ya establecida. Seguramente, muchos de vosotros sonarán las suscripciones de membresía a 10 euros. Bueno, pues la misma persona que estableció eso como una especie de media en el sector es la que estableció la media de que un curso de 10 lecciones vale 1.000 euros. Contratarlo al profesor. Eso es algo así. No importa quién nos ofrezca ese tipo de contrato para crear un curso, un infoproducto, os va a ofrecer 1.000 euros. Es algo que se ha establecido estándar. Vosotros luego lo podréis negociar, pero es algo que es sistemático. Como digo, la misma persona que hizo los cursos de membresía a 10 euros. Por otra parte, si lo que estamos haciendo es estar escribiendo contenidos, por ejemplo, para blogs de terceros o para marcas que nos piden, vais a ver que hay desde gente que está escribiendo artículos a 6 euros el artículo, incluso menos. Es probable que ahora menos con toda la irrupción de la inteligencia artificial, que está creando contenidos prácticamente de forma gratuita para muchos nichos. Pero desde 6 euros hasta artículos más especializados, que puede rondar los 60 euros, 90, 150, hasta 250 euros, cuando son artículos de mucha extensión, en los que vais a poder añadir videotutoriales y cosas así. Pero si además tenéis una plataforma con cierta importancia, cierto reconocimiento de marca y con cierto volumen, es decir, vais a poder albergar un artículo escrito por encargo en vuestro propio sitio, podéis ya llegar a cifras de 450, 600 euros, incluso 1.000 euros, en sitios con tráficos importantes. Simplemente para que tengáis algunas referencias. Eso es así. Está prácticamente establecido en el sector. Hay muchas empresas que se dedican a buscar los blogs adecuados donde el autor escriba un artículo sobre algo que ellos piden y pagar esa especie como de entrada, por decirlo de alguna forma. También existe la posibilidad de los patrocinios dentro de vuestros propios contenidos. Por ejemplo, Ana y yo, dentro de nuestro podcast, lo que tenemos es un sistema de patrocinio. Nosotros tenemos aproximadamente algo más de 2.000 suscriptores, 3.000 escuchas al mes y cierta repercusión en redes sociales. En Twitter, entre ella y yo, rondamos los 11.000 followers aproximadamente. Efectivamente, un contrato de seis meses viene a costar unos 5.000 euros, más o menos. Ese es el dinero, el rendimiento que podemos sacarle nosotros a un patrocinador. Podríamos llegar incluso a dos patrocinadores, uno para el principio del programa, otro para el final, y nos estaríamos moviendo en ese caso, no ha coincidido muchas veces en el tiempo, en facturaciones de 10.000 euros semestralmente. Como idea, simplemente para vuestros contenidos. Sin embargo, nosotros no pudimos empezar a patrocinar nuestro programa hasta que no llevábamos 17 meses publicándolo. Es decir, necesitamos aproximadamente un año y medio para empezar a poder vender nuestro producto. Un posicionamiento en el sector, un reconocimiento, un determinado volumen de audiencia para justificar al patrocinador esos costes, esas inversiones. Como veis, y viendo un poco el tema del stick de hockey, no nos queda más que una salida. Alegría, ilusión y a trabajar. Chiquipun, chiquipun, chiquipun. Como Nairobi. No hay más remedio que eso. Vamos con el segundo axioma. Los ingresos pasivos son... Fake. Los padres. Vamos, estamos en la línea, estamos en la línea, efectivamente. Hay ingresos recurrentes, lo que no hay son ingresos pasivos. Es muy difícil que nos encontremos con ingresos pasivos. Muchas veces nos encontramos con esa situación. ¡Ay, que me han aprobado la cuenta de AdSense! ¡Ya está! ¡Me cambio de coche! Hombre, pues no. La verdad es que te va a costar un poquito más. Comparto con vosotros los resultados de una de mis cuentas de AdSense, donde podemos ver la friolera de este mes, no es este mes, es el mes pasado, 3,63 euros. No me llega ni para pagar el hosting de esos proyectos. Bueno, no es mi especialidad los nichos, desde luego. Tengo nichos de manera experimental, sobre todo para aprender, para poder trabajar con mis clientes, pero no es a lo que más rendimiento le estoy sacando. Sobre todo porque trabajar los nichos requieren muchísimo esfuerzo. Es todo lo contrario que los pasivos. Mirad, quiero compartir con vosotros este tuit muy reciente, que además de esas cosas que te pasan cuando estás preparando la charla, de Chuizo, que es un auténtico experto en nichos. Y estaba compartiendo aquí el rendimiento de un nicho que lanzó durante un evento, como puede ser esta WordCamp. Os amplío un poco el detalle. Le estaba sacando un rendimiento de unos 1.000 euros al año al proyecto. No está mal cuando es un proyecto que lo alimentó con inteligencia artificial, lo ha tenido tres años prácticamente parado, de vez en cuando dice que le dedica algo. Claro, cuando Chuizo dice que le dedica 40 horas de esfuerzo, es como si nosotros le dedicáramos 300, porque él tiene un know-how terrible, una experiencia. Él está ya en la parte del stick de hockey de la derecha, no al principio. Entonces, hay una diferencia de dedicación importante. Pero, en este nicho, por ejemplo, un rendimiento de unos 1.000 euros al año, para que veáis un poco la idea. Al mismo tiempo, dentro de este modelo, tenemos también la parte de YouTube, las reproducciones en YouTube. Los ingresos en YouTube se miden por CPMs, que son costes por cada 1.000 impresiones, por cada 1.000 reproducciones, en este caso. Y esta es la media que se está pagando en algunos de nuestros canales de pago. También depende. 4,15 euros cada 1.000 reproducciones. Echad un poco cuentas las reproducciones que necesitáis para poder sacarle rendimiento a sus ingresos de una manera que sea realmente práctica. Producir vídeos es muchísimo trabajo. Ya sabéis que no se puede empezar a rentabilizar o a monetizar los vídeos en YouTube hasta que no superéis los 1.000 suscriptores. Entonces, necesitáis primero ese periodo de trabajo, de tiempo, empezar a sacarle resultados a partir de los 1.000 suscriptores. Con 1.000 suscriptores, conseguir 1.000 reproducciones de cada vídeo es muy complicado. Pero, para que tengáis un poco la referencia y podéis hacer vuestros propios cálculos. Dentro de los contenidos que estábamos hablando que podemos albergar en nuestros sitios web, podemos hacer la gestión de publicidad propia. Hemos visto AdSense, hemos visto la publicidad en YouTube, pero ¿por qué no buscarme yo mis propios anunciantes? Tengo muchos clientes que trabajan así y es un modelo de negocio que es bastante interesante. Nosotros utilizamos este plugin para gestionar los banners de manera interna en nuestros sitios. Hay otros plugins muy conocidos, muy famosos, que durante muchísimos años se han recomendado para la gestión de banners interna. A mí este es el que mejor me ha funcionado. Es más reciente, tiene un montón de extensiones que te permiten hacer tracking de los clics que recibe cada anunciante, rotaciones más complejas, rascacielos en los laterales de los blogs, tiene muchísimas funcionalidades muy interesantes, muy buen soporte, muy buena documentación. A mí me encanta. Reconozco que es un descubrimiento para mí de hace un año y medio aproximadamente, dos años como máximo. Y me encanta. Se trabaja muy bien con él. Y además, las extensiones premium son muy razonables de precio. Chechu es un amigo mío que también trabaja con el tema de nichos y también he puesto este tuit porque nos ayuda un poco a poner los pies en el suelo. Chuiso y toda esta gente que lleva 20 años trabajando en nichos o 25 años trabajando en nichos, ha cogido lo mejor de aquel momento. Hoy en día es muy difícil sacarle rendimiento a los nichos, a esos rendimientos, a esos ingresos de alguna forma recurrentes. Y pongo su tuit simplemente para dar esa sensación otra vez de poner un poco los pies en tierra. Dentro de los ingresos recurrentes, para mí uno de los preferidos son los afiliados. ¿Por qué? Bueno, hay dos modelos fundamentalmente en afiliación, que son los afiliados en los que tú recibes una comisión por cada venta que generas y luego aquellos en los que incluso las renovaciones te generan un rendimiento. Por ejemplo, no sé, membresías en las que el usuario llega, se suscribe, además de llevarte tu comisión, tu tanto por ciento, cuando ese usuario renueva, te llevas de nuevo otro tanto por ciento. Eso sí que es recurrente y en cierto modo pasivo a partir de la primera vez. En los modelos de afiliación con tarifas fijas, por ejemplo, dentro de los modelos muy habituales de hosting, podéis estar sacando rendimientos, en el caso, por ejemplo, de Segron, de hasta 75 euros en contrataciones de hosting. Está muy bien, necesitas un volumen determinado al mes y tal. Pero si tú trabajas esto de una manera seria, de una manera intensa, se pueden sacar rendimientos muy, muy interesantes. Y seguramente dentro de los modelos, los hostings sean uno de los sitios más adecuados para hacer ese tipo de cosas. Luego también tenemos otros modelos, como son aplicaciones que estás usando, a su vez, para generar el contenido. Por ejemplo, este es el modelo de afiliación en StreamYard. StreamYard, ya sabéis, es una herramienta para hacer streaming de vídeo. Tiene un programa de afiliación en el que no te pagan, pero te descuentan de tu tarifa 25 euros, perdón, ¿cómo es? 25 dólares, 9 euros, por cada inscripción que termine en una inscripción premium. Bueno, pues ya veis, nosotros, por ejemplo, Ana y yo hemos generado 575 euros en crédito en el último periodo. Está bastante bien, ¿qué conseguimos? Pues que la herramienta nos salga gratis o casi gratis. Tened en cuenta que estas son herramientas caras que oscilan entre los 200, los 300 y pico euros al año. ¿Vale? Pues es una inversión interesante que puedes ir facilitando, suavizando mediante la afiliación. Vamos con el axioma número 3. En este no me voy a detener mucho, es muy rápido, porque aquí lo que estamos trabajando es que si no te especializas, eres... Uno más, exacto. Eres irrelevante. Hay que especializarse. No se puede atacar la creación de contenidos como si fuéramos, no sé, el New York Times, el país, alguna cosa así. Es imposible. No podemos hablar absolutamente de todo. Para ello, necesitamos convertirnos, de alguna forma, en pequeños micro-influencers. No necesitamos millones de seguidores, ojalá, si los tenemos, pero con unos cuantos miles de seguidores de calidad podemos empezar ya a trabajar en todo este tema de monetización de los contenidos. Para ello, tenemos que trabajar en algunas acciones muy importantes a nivel de marca personal. Es imposible, o es imposible no, pero es muy difícil rentabilizar contenido online si no estás trabajando una marca personal por detrás que lo respalde. Muy difícil. Algunas pautas, acciones, ya vais a ver que algunas son un poco redundantes. Efectivamente, especializarte en un nicho de contenido, en un nicho de mercado. Puedes hacerlo, además, con tu propia marca personal en el sentido de con tu propio estilo, tu propia forma de hablar, tu propia forma de vestir, no sé, tu peinado. Hay incluso influencers que cambian de peinado y eso genera cierta noticia, incluso que se dediquen al SEO, por ejemplo. Participar en eventos como este, esto es muy importante, evidentemente, porque nos va a permitir hacer contactos, hacer contactos profesionales, hacer networking, ir a entrevistas, relacionarnos con gente que puede hacernos entrevistas en podcast, en blogs, y cosas así y buscar aliados, buscar partners. Un partner puede ser Ana Cirujano haciendo un podcast conmigo, pero también puede ser dos podcasts que establecen cierta relación y que, bueno, pues se cruzan contenidos, se retroalimentan y están sumando sus propias audiencias, por ejemplo. Vamos con un último axioma. Todo el mundo, ¿nos dejo una pista? Todo el mundo miente. Exacto. Mirad, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que todo el mundo miente? Bueno, todo el mundo miente en cuanto a su facturación. No iba por ahí, pero me acabo de dar cuenta que está bastante bien. No es que mientan sobre su facturación, mientan sobre los ingresos que sacan a sus contenidos. Siempre nos dicen la facturación. Nunca nos dicen lo que les han costado las campañas de Facebook Ads o de Instagram Ads para generar todo ese tráfico. Pero iba sobre todo a, es muy habitual ver tweets en los que la gente dice, oye, voy a escribir un artículo sobre, o sobre, ¿de cuál de los dos queréis que escriba? ¿O de qué os gustaría que fuera mi próximo curso? ¿Google Data Studio o Google Tag Manager? Y la gente dice, y vota y tal. No dicen por qué cosa van a pagar. Te dicen algo que quieren que tú pienses. Es decir, se están exponiendo públicamente y están eligiendo algo públicamente. Si yo me estoy promocionando como un experto en analítica digital, no voy a estar pidiendo públicamente un curso básico de Google Tag Manager porque se da por obvio que lo sé. Entonces, la gente nunca va a responder lo que necesita. Va a responder lo que quiere que los demás vean de su elección. Por eso, no podemos hacerle a la gente preguntas sobre lo que les interesa, sino tenemos que investigarlo. Por ejemplo, con Google Trends, para saber cuáles son las tendencias de búsqueda, cuáles están creciendo y cuáles están decreciendo, no generéis contenidos sobre búsquedas o sobre conceptos que están decreciendo porque cada vez tendrán menos tráfico. Esto es obvio. Google Search Console, para saber cómo llega la gente hasta nuestro sitio. Con Google Search Console podremos saber cuáles son las palabras claves que nos traen tráfico, a qué contenido nos están trayendo tráfico y después, de manera previa, saber cuáles son los resultados que están apareciendo en los listados de resultados y no reciben clics porque tendremos que hacer correcciones. Y después, cuando entren en el sitio, saber el tiempo de permanencia que tienen los contenidos los usuarios y cuáles están generando visitas recurrentes, cuáles son aquellos que están consiguiendo suscriptores, cuáles son aquellos que saltan de un contenido y saltan a otro. Tener esa línea de trabajo. Muy importante. Estos datos son los que nos dicen lo que la gente quiere leer y lo que la gente quiere consumir, no lo que ellos nos responden. Todos mienten. Ten paciencia, nada, es pasivo, especialízate, todos mienten. Estos son los resúmenes. ¿Vale? Con esto nos tenemos que empezar a poner ahí a trabajar chiquipún, chiquipún, chiquipún. Estaba diciendo por el pinganillo que os he dicho antes que teníamos cuatro axiomas y un proverbio chino. Me había dejado el proverbio chino, pero lo pongo ahora porque es un proverbio de un sabio que una vez me dio un mensaje que yo creo que tinta de alguna forma o cubre todos los cuatro axiomas que hemos venido comentando antes. Esta es una frase real de José Luis que además me lo dijo en esa World Carrier en el 2019, nada tiene sentido si no nos lo pasamos bien. Escoged siempre contenidos que os emocionen, contenidos que os apasionen, algo sobre lo que podríais estar hablando una hora sin parar, sin prepararlo porque va a ser mucho más fácil todo y va a ser mucho más satisfactoria la experiencia de creación de contenidos. No sirve de nada hacerse rico si no nos lo pasamos bien. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad es espectacular como siempre tu charla. ¿Tienen alguna pregunta? Micro para... Julio. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, ahí hay una. Patricia. Patricia. Hola, Pablo. Hola. A ver, yo quisiera saber cómo concilias todo lo que haces con la megaactividad que tienes en redes porque yo en Twitter te veo constantemente. Entonces, ¿cómo lo consigues? ¿De dónde sacas el tiempo? Yo os he dicho que os iba a contar muchas cosas íntimas y personales. Esta es una de ellas. No duermo ni hostias. Literalmente, duermo muy poco. Para mí el secreto ha sido ese. O sea, no tengo... Esto es el stick de hockey, no hay secretos. Es currar, currar y currar, sacar horas donde... Intentar robar horas de lo que se puedan. Mi vida se reduce a currar, que me lo paso súper bien, llevar a mis hijas a extraescolares e ir con mis hijas a ver partidos. Eso es lo que hago todos los días. Y luego hay un poquito también que lo comparto con mi mujer, pero solemos estar dormidos. Así que... No, no, no hay otra. Yo me levanto a currar a las 5 de la mañana. Soy del club de las 5 y no me queda otra. No por gusto ni porque me guste hacerme ahí el... No sé... El ascético. No sé ni cómo describirlo. Es porque es la única manera que tengo de sacar tiempo y sobre todo sacar tiempo de calidad en el sentido de que me permite estar concentrado durante un par de horas en algo. Me levanto a las 5, mis hijas se levantan a las 6 y media, 7. Esas dos horas estoy con la cosa más dura. Ya está. Y en ese sentido de lo que dices de Twitter, no me funcionan mucho las automatizaciones en redes sociales. Es decir, sí que pueden dar cierta sensación de estar presente, pero puede ser que sea porque no lo hago bien, pero no genero el nivel de interacción que quiero con ese tipo de interacciones más automáticas. Y ahora, una forma, siempre vamos un poco siempre en esa línea de ir ganando el tiempo. Para mí ahora la inteligencia artificial me está ayudando muchísimo a ganar tiempo. No en la generación de contenidos, pero sí en la optimización de procesos. Algunos contenidos, quiero decir, en mi experiencia he generado contenidos con inteligencia artificial y luego el tiempo de post-proceso que me obligan prácticamente es el mismo que me costaría generarlos. Pero sí que me ayuda, por ejemplo, a conseguir definiciones, descripciones rápidas que no te obliguen a ir a la Wikipedia, extraer una descripción, adaptarla a tu estilo, a tu forma de hablar. Bueno, con Chagipity, por ejemplo, lo hago bastante más rápido y con otras herramientas que hay un poco más adecuadas. Pero básicamente es eso, intentar optimizar los tiempos, eliminar todo lo que es superfluo para mí, mucha concentración, ser capaz de saltar de una dinámica a otra y cambiar el chip de concentración muy rápido y poco más. Y no tener hijos. Jordan, dale con las gafas, por favor. Si no tenéis hijos, aprovechad que es el momento de generar contenidos, que luego estáis muy jodidos y jodidas. Ferme caso. ¿Alguna pregunta más? ¿Vemos? Sí, por aquí. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buena charla. Gracias. Yo quería preguntarte, en este mundo del marketing plagado, de contenidos de marketing, SEO y de todo, ¿cómo dirías, o sea, cómo empezarías tú desde cero ahora, en este mundo que está tan colapsado un poquito ya, de todo esto? Para ser un poquito un referente, aunque sea pequeñito, para poder hacer afiliados y todo esto. Buena pregunta. Hay tantísimas cosas todavía. Muchas veces parece que está escrito todo ya. Yo si alguien empezara ahora a escribir, por ejemplo, que es la forma más sencilla, más suave de aterrizar, yo le daría dos consejos. Fíjate en todo lo que está escrito en inglés y no está escrito todavía en español, que hay muchísimo, y se puede adaptar muy bien. Es una buena fuente de contenidos, suscripciones a publicaciones en inglés, ir viendo y, joder, pues esto no está escrito en español, pues voy a hacer mi versión de esto. Hay muchísimo, por ahí es una vía infinita y un error que hemos cometido todos cuando hemos empezado, yo muchísimo, ahora cuando leo mis primeros artículos me río, por intentar parecer demasiado serio, tío. Como la forma de ser profesional es para hacer muy serio y muy técnico, no sirve de nada, no hay Dios que se lea esos contenidos. Ahora los veo, madre mía, como escribí yo esto, no tostón, qué tío más seco. Pues eso, por ejemplo, funciona muy mal, incluso, pienso que incluso a nivel corporativo. Ahora me relaciono mucho con gente que consume muchos contenidos desde el entorno corporativo y siempre lo hacen desde una perspectiva muy personal en cuanto a la empatía. Entonces, no ser demasiado serio, inspirarse en contenidos en inglés que no existen en español, con eso tenemos mucha ventaja y tratar de no empezar siempre con las cosas más básicas porque de eso ya hay muchísimo escrito. Y siempre un poquito, un escalón un poquito por encima. Vas a demostrar tu seniority o tu experiencia no en cuanto a cómo está escrita las cosas sino sobre qué tipo de cosas escribes. Y ahí vamos un poco a la parte que hablábamos de nicho, de especialización. Yo sería un poco los consejos que tendría en cuenta si al empezar. Si consigues escribir sobre cosas que no existen, que eso también puede querer decir que hay menos tráfico, pero va a ser más cualificado, yo creo que es una buena forma de ir abriendo su hueco. ¿Te puedes dar? Gracias. Gracias. Y una última pregunta. Un poquito más arriba. Hola. ¿Algún fracaso que te gustaría compartir con nosotros? Sí. Os he enseñado mi cuenta de Asens, ¿no? ¿Te ha parecido poco? Sí, sí. Vamos a ver. En los nichos he fracasado absolutamente. Soy un absoluto incapaz. O sea, se me hace muy difícil. Y además tiene que ver un poco con lo que os he contado. Cada vez que he emprendido un proyecto de contenidos en un contenido que no me emocionaba particularmente, hostiazo seguro. Porque no consigues, antes hablábamos del stick, de la rutina, del chiquipún, 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 es un poco el martillo pilón. No, no parar. En el momento que no me emociona me resulta muy difícil hacerlo. Entonces, he hecho, por ejemplo, nichos de freidoras de aire caliente. Fracaso absoluto. Y eso que las uso, que yo cocino en mi casa y entonces no me queda otra. Pero se me da muy mal. Se me da muy mal todo eso. La verdad es que ahí he fracasado. Y es una putada porque el éxito normalmente en ese tipo de modelos implica mucha producción. En cuanto a muchas variaciones, tú sabes que tienes, yo qué sé, 100 webs y sabes que van a funcionar 2, 3, 4, 5, 6, como muchísimo. Todas las demás las vas a tener que tirar. Uf, me resulta muy difícil engañar a mi cerebro para que piense que eso va a salir adelante. Absoluto fracaso, total. Respecto, bueno, a otro tipo de contenidos, en mi blog hay contenidos que los publicas pensando que lo vas a petar. Eso me ha pasado muchas veces también. Y, guau, me he dejado todo aquí. He resuelto una solución que en mi blog personal en concreto, cosas técnicas y tal, que dices, puh, es que esto era chunguísimo. No había ni solución en inglés, ni en castellano, ni en francés, en nada. Lo escribes y a todo el mundo le importa una mierda. Te hemos vuelto loco haciendo una API que conecta con MailChimp, con Google Data Studio, y a nadie le interesa una mierda más que a ti. Muchísimos de esos también. Uno de, no, uno de cada, dos de cada tres artículos pasa eso. Se puede trabajar muchísimo más en eso, supongo. Mi fuente de ingresos recurrente no son la publicación en el artículo, la publicación en el blog. Son siempre complementos. Al final, yo creo que aquí un poco la gracia está en que unir varias fuentes complementarias y con eso generar ya una entidad lo suficientemente importante. Si te especializas solamente en uno, probablemente sí que puedes sacarle más partida a eso y ser un poco más preciso en lo que haces. Pero a mí eso no me emociona, no me mueve. Me aburre. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a Pablo Moratino por esta charla maravillosa y un pequeño homenaje, un pequeño regalito de la comunidad. Gracias por tu cariño a la comunidad de Pontevedra. Un tesoro. Un tesoro. Un tesoro. Muchas gracias. Venga. Pues muchas gracias. Vamos unos minutitos para la siguiente. Gracias.